Les adelanto a todos de que iniciaría yo el martes en Cancún, en la mañana llevaríamos a cabo la reunión de seguridad en Cancún de seis a siete de la mañana, la conferencia de prensa también de siete a ocho en Cancún, martes. Ese mismo día vamos a dar un banderazo para el inicio del primer tramo del Tren Maya, que va de Cancún a Valladolid, en un sitio donde está el cruce hacia Playa del Carmen y hacia Holbox, ahí es un primer tramo con la empresa que ya tiene el contrato. Luego, al día siguiente, Mérida, en la mañana, reunión de seguridad de seis a siete, de siete a ocho también en Mérida, rueda de prensa. Ahí también se da otro banderazo, que es otro tramo, de Mérida a Campeche, es el segundo tramo. El jueves en la mañana, Campeche, reunión de seguridad, rueda de prensa. Y ese día jueves, dos banderazos, dos tramos, uno en Escárcega y otro por la tarde en Palenque. Y al día siguiente, viernes, reunión de seguridad en la mañana en Villahermosa.